Vamos a ver qué nos cuenta aquí Ramón. Le vamos a dejar un like primero. Una vez que no se ha dado esa primera circunstancia, la hoja de ruta marcaba enero de 2024 como el segundo momento clave y en este caso ya definitivo. El Madrid no va a darle un plazo eterno a Mbappé para firmar. El Madrid se plantea esta operación solo si se firma en sus condiciones y sus términos en el mes de enero. Y diría más, en los primeros días del mes de enero. ¿Por qué? Es muy sencillo. El Madrid considera que ya Mbappé tiene toda la información que necesita para tomar una decisión con respecto a su futuro. El Madrid sabe perfectamente lo que pasó en el año 2022. Ahora hablamos con respecto a la información de Ramón y todo el tema de la credibilidad y todo. El club confió en la palabra de Mbappé y no le exigió firmar un contrato definitivo en los primeros días de enero cuando legalmente ya podía. Y por lo tanto, con esa experiencia y sabiendo perfectamente también que Mbappé tiene toda la información disponible, esas van a ser las condiciones del Real Madrid. Unas condiciones que, por cierto, no contemplan cederle el 100% de los derechos de imagen y que entran dentro de que evidentemente son condiciones muy importantes a nivel económico, pero entran dentro de los términos que considera el Real Madrid admisibles. ¿Por qué también se produce esta postura de fuerza por parte del Real Madrid? Por algo que os he ido transmitiendo durante todo este tiempo. El Real Madrid ya no considera el fichaje de Mbappé como algo imprescindible, como algo de vida o muerte. No. El Madrid tiene a Vinicius, tiene a Rodrigo, tiene a Bellingham y tiene a Hendrik. El Madrid no se... digamos que ya no se muere por el fichaje de Mbappé. No tiene esa necesidad, claro. Vale, mirad, vamos por... Una vez que no se ha dado eso. Vamos por partes. Lo primero que quiero es comentar, no aclarar, sino simplemente comentar, dar mi opinión. Y esto es como lo de Mbappé, ¿vale? Para mí Ramón no ha perdido gota de credibilidad, por mucho que sacara 150.000 vídeos en verano. ¿Por qué? Pues porque Ramón tiene una posición súper privilegiada a la hora de obtener información del Real Madrid y creo que eso le hace merecedor de credibilidad en sí mismo. Que luego él lo quiera explotar de una manera o de otra, o que entienda que tiene que hacer de una manera o de otra, es muy personal. A mí directamente, si veo que está sobrecargando el tema o no me apetece, pues no veo el vídeo y ya está, ¿vale? Pero no voy contra su figura como comunicador y mucho menos como persona de fiar a la hora de dar información. Porque lo que dio, evidentemente, no creo que se debiera a un error, era simplemente una posibilidad. Él estuvo todo el verano siendo optimista con el tema de Mbappé, pero nunca dijo acuerdo cerrado, está fichado, ya se ha llegado a un acuerdo. No lo dijo, ¿vale? Entonces creo que en ese sentido hay que ser honestos. Y yo para mí no perdí una pieza de credibilidad, aunque entiendo que hubo mucha gente que se mosqueó porque era mucho, tal, igual. Vale, bueno, pero eso es subjetivo, ¿vale? Yo saco 20 o 25 vídeos al día y lo he dicho siempre. El que no quiera, joder, que no lo vea. Es como si yo voy a un supermercado, voy a un Carrefour y me compro todos los productos que tienen. No, ellos lo ponen y luego yo elijo, ¿me entendéis? Y luego yo elijo, oye, este me gusta, este no me gusta, ya está. No tengo por qué estar obligado solamente porque Carrefour tenga infinidad de productos. No estoy obligado a comprarlo todo. Me voy, mira, esto no necesito, este me gusta, este nada, este me llama la atención, ya está. Y lo que no, agarro y me largo. ¿Vale? Número uno. Número dos, ¿por qué el Madrid va a cerrar y acota completamente la fecha para que Mbappé diga algo? Pues muy sencillo, porque como bien ha comentado Ramón, el Madrid no tiene ninguna necesidad a día de hoy de volverse loco con Mbappé. El Madrid ha adoptado una fuerza en la posición negociadora poco antes vista. Y precisamente por eso, el Real Madrid ahora mismo no tiene que matarse, ni mucho menos por Mbappé. Es Mbappé el que tiene que matarse por venir al Real Madrid, ¿me entendéis? Es la gran diferencia. Y lo que mucha gente aún no ha entendido. Lo que mucha gente aún no ha entendido aún. Miguel Rodríguez21, gracias por tu suscripción a Twitch, amigo. Si la gente realmente hubiera entendido el concepto, yo creo que estaríamos todos de acuerdo, y creo que estamos todos prácticamente de acuerdo, en que el Real Madrid no tiene por qué volverse loco, pero, y voy ya con la segunda, voy ya con la segunda, no es solamente acotarle a nivel temporal, es decir, socio, aquí tienes la propuesta, te llega por Bullofax en año nuevo, y en tres días la quiero de vuelta, firmada, sellada, y no te pido la postilla de la Haya porque me da pena, ¿vale? En tres días, y se acabó, y a partir de ahí, si me ha dicho que no me voy a por Haaland, que tú quieres deshojar la margarita seis meses más, fijaos que os acabo de decir que yo por Mbappé, vamos, grandísimo jugador, lo quiero en el Real Madrid, pero, eso sí, lo que no quiero es que se ría otra vez de nosotros. Entonces, firmado, sellado, y con la postilla de la Haya se hace falta la propuesta futbolística, ¿vale? La propuesta de contrato. Y luego, además, como sé que el tema de los derechos de imagen es una cosita que te gusta controlar, vamos a ir al 50%, como hemos hecho con absolutamente todo el mundo. El Madrid hace dos años, que no tenía un Mbappé, que no tenía un Bellingham, que no tenía un Vinicius, que no tenía un Rodrigo, no podía negociar porque tenía necesidad. Y como tenía necesidad, tenía que ofrecer todo, 200 millones, el 60% de los derechos, prima de fichaje, tenía que dar hasta la corbata. Pero a día de hoy el Real Madrid no está en esa posición. ¿Y qué ha ocurrido? Que como Mbappé ha especulado tanto con el Real Madrid, ahora se la va a tener que comer. Si le gusta, bien. Si no le gusta, puerta. Porque encima, para suerte nuestra, todavía tenemos, y más o menos, que a un chaval. Número 1. Que ya es jugador del Real Madrid. Que se llama Hendrik. Y número 2. Si efectivamente Mbappé no saliera, y si efectivamente Hendrik hubiera dudas, porque es muy pronto, el señor Haaland estaría encantado de venir al Real Madrid. Una simple llamada de Florentino te pone Haaland en el Madrid. Porque haría todo absolutamente cuanto estuviera en su mano, y puesto que tanto Mino Rayola como Rafaela Pimenta ya lo hicieron así, Haaland tendría en su mano la posibilidad de venir. Sencillo, ¿verdad? El Real Madrid no tiene que bajarse los pantalones en absoluto con Mbappé. No, porque la situación ha cambiado completamente. Y precisamente por eso, es por lo que estamos todos esperando que se pronuncie. Por eso, también es verdad que estamos tranquilos. Estamos tranquilos porque al final te das cuenta de que no tienes esa gran necesidad. Y que por tanto, ¿vale? Y que por tanto, no tienes que salir corriendo con Mbappé. Porque ya no es lo mismo. Por cierto, que somos ya 400 en YouTube, ciento y pico en Twitch, otros tantos en Facebook y en Twitter. Bueno, hoy, seguimiento brutal. Seguimiento brutal. Desde el verano casi mil personas. Así que nada, si le dais al me gusta y todo eso, os lo agradezco, ¿vale? Así que bueno, lo he dicho. Importante, importantísimo. Y lo sabe Florentino. Pues yo no voy a darle ningún mensaje a Florentino. Florentino sabe perfectamente que no tiene que volverse loco. Y no se va a volver loco. No se va a volver loco. Florentino va a decir, mira socio, déjame que te cuente una cosa. Esto va así. ¿Te gusta? Bien. ¿No te gusta? Adiós, gracias y buena suerte. No hay que molestarse más. Y no hay que molestarle más. Y no hay que cansarse más. Si no hay Mbappé, no hay Mbappé. Punto. Ya está. Claro, hombre. Estaría bueno. Jodas. Estaría bueno. Porque al final es que siempre andas detrás, detrás, detrás. ¿Para qué? Él ya lo sabe. Chico, que tire. Él ya nos ha oído. Ya sabemos efectivamente de qué va el tema. Chico, pues ya está. Ya está. No hay que darle más vueltas. No hay que darle más vueltas. Ah, mira. En este vídeo, vamos a ver el vídeo de Ramón para terminar. Que habla también del fichaje de... Adiós. De Davis. ¿Vale? El fichaje de Davis que lógicamente creo que tiene muy buena pinta. Y además está... No voy a decir que está hecho. Pero tiene aspecto muy bueno. El Real Madrid tiene muy claros sus planes de cara a la próxima temporada. Y los vamos a recordar en este vídeo. Piénsalo. Piénsalo. Chico. Piénsalo. Piénsalo.